¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Día 31 De la bondad y caridad de Dios que se manifiesta en el Santísimo Sacramento a los hombres. Señor, confiando en tu bondad y gran misericordia, vengo yo enfermo al médico, hambriento y sediento a la fuente de la vida, pobre al Rey del Cielo, siervo al Señor, criatura al Creador, desconsolado a mi piadoso Consolador. ¿Más de dónde a mí tanto bien que tú vengas a mí? ¿Quién soy yo para que te me des a ti mismo? ¿Cómo se atreve el pecador a comparecer delante de ti y tú? ¿Cómo te dignas de venir al pecador? Tú conoces a tu siervo y sabes que ningún bien tiene por donde pueda merecer que tú le hagas este beneficio. Yo te confieso, pues, mi vileza. Reconozco tu verdad, alabo tu piedad y te doy gracias por tu extremada caridad. Imitación de Cristo, Libro Cuarto, Capítulo 3 Los que toman esta santa esclavitud profesarán devoción singular al gran misterio de la encarnación del Verbo el 25 de marzo, que es el misterio propio de esta devoción que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo ha querido tener respecto de María. Para la gloria de Dios su Padre y para nuestra salvación, la cual dependencia se muestra particularmente en este misterio en que Jesús aparece cautivo y esclavo en el seno de la Divina María, en donde depende totalmente de ella para todas las cosas. Segundo, para dar gracias a Dios por los favores incomparables que ha concedido a María y particularmente el de haberla escogido por su dignísima madre, elección que ha sido hecha en este misterio. Tales son los dos principales fines de la esclavitud de Jesús en María. Como vivimos en un siglo orgulloso, en que hay un gran número de sabios hinchados, espíritus fuertes y críticos que encuentran defectuosas las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas, vale más no darles ocasión de crítica sin necesidad, decir la esclavitud de Jesús en María y llamarse el esclavo de Jesucristo que es esclavo de María, tomando la denominación de esta devoción más bien de su fin último que es Jesucristo. Que el camino y medio para llegar a este fin que es María, por más que una y otra se puedan a la verdad usar sin escrúpulo. Otra razón es que el principal misterio que en esta devoción se celebra y se honra es el misterio de la encarnación, en el cual no se puede ver a Jesucristo sino en María y encarnado en su seno. Es más a propósito decir la esclavitud de Jesús en María, según aquella hermosa plegaria de tan grandes almas. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros. Los que adopten esta esclavitud dirán con gran devoción el Ave María o la salutación angélica, cuyo precio, mérito, excelencia y necesidad pocos cristianos, aún los más ilustrados, conocen. Ha sido preciso que la Santísima Virgen se haya parecido muchas veces a grandes santos muy esclavos suyos para mostrarles tan grande mérito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Letanía del Espíritu Santo Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación planeando sobre las aguas las fecundaste El Espíritu, por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santificanos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santificanos Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santificanos Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santificanos Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ilumínanos y santificanos Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ilumínanos y santificanos Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santificanos Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santificanos Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santificanos Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santificanos Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santificanos Espíritu de fuerza, amor reflexivo y de sobriedad, ilumínanos y santificanos Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santificanos Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santificanos Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santificanos Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santificanos Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santificanos Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santificanos Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santificanos Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos Espíritu por el cual se difunde la caridad de nuestros corazones, ilumínanos y santificanos Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santificanos Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos Se nos propicio, perdónanos Señor, se nos propicio, escúchanos Señor De todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor De tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor De la presunción y desesperación, líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor Del espíritu de fornicación, líbranos Señor De todo espíritu de mal, líbranos Señor Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo Te rogamos, óyenos Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán Te rogamos, óyenos Por tu advenimiento sobre los discípulos Te rogamos, óyenos En el día del juicio Nosotros pecadores Te rogamos, óyenos Para que así, como vivimos del Espíritu Obremos también por él Te rogamos, óyenos Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo No lo profanemos Te rogamos, óyenos Para que viviendo según el Espíritu No cumplamos los deseos de la carne Te rogamos, óyenos A fin de que por el Espíritu Mortifiquemos las obras de la carne Te rogamos, óyenos Para que no te contristemos A ti, Espíritu Santo de Dios Te rogamos, óyenos Para que seamos solicitos En guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Te rogamos, óyenos Para que no creamos a todo Espíritu Te rogamos, óyenos Para que provemos a los Espíritus Si son de Dios Te rogamos, óyenos Para que te dignes Renovar en nosotros El Espíritu de rectitud Te rogamos, óyenos Para que nos confirmes Por tu Espíritu soberano Te rogamos, óyenos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Asístenos, te pedimos, Señor La virtud del Espíritu Santo Que purifique clemente nuestros corazones Y nos preserve de todo mal Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Ave Maris Estela Salve, estrella del mar Madre santa de Dios Y siempre virgen Feliz puerta del cielo Aceptando aquel ave De la boca de Gabriel Afiánzanos en la paz Al trocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos Da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestros males Pide para nosotros todos los bienes Muestra que eres nuestra madre Que por ti acojan nuestras súplicas Quien nació por nosotros Tomando el ser de ti Virgen singular Dulce como ninguna Líbranos de la culpa Haznos dóciles y castos Facilítanos una vida pura Prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús Nos podamos alegrar Para siempre contigo Alabemos a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Soberano Y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas Un mismo honor Amén Letanía del Santo Nombre de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesús, óyenos Jesús, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Dios Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros Jesús Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros Jesús Resplandor del Padre, ten piedad de nosotros Jesús, Cándor de la Luz Eterna, ten piedad de nosotros Jesús, Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros Jesús Sol de Justicia, ten piedad de nosotros Jesús Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros Jesús Amable, ten piedad de nosotros Jesús Admirable, ten piedad de nosotros Jesús Dios Fuerte, ten piedad de nosotros Jesús Padre del Siglo Futuro, ten piedad de nosotros Jesús Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros Jesús Poderosísimo, ten piedad de nosotros Jesús Obedientísimo, ten piedad de nosotros Jesús Manso y Humilde de corazón, ten piedad de nosotros Jesús Amador de la Castidad, ten piedad de nosotros Jesús Amador Nuestro, ten piedad de nosotros Jesús Dios de Paz, ten piedad de nosotros Jesús Autor de la Vida, ten piedad de nosotros Jesús Modelo de Virtudes, ten piedad de nosotros Jesús Celador de las Almas, ten piedad de nosotros Jesús Dios Nuestro, ten piedad de nosotros Jesús Refugio Nuestro, ten piedad de nosotros Jesús Padre de los Pobres, ten piedad de nosotros Jesús Tesoro de los Fieles, ten piedad de nosotros Jesús Buen Pastor, ten piedad de nosotros Jesús Luz Verdadera, ten piedad de nosotros Jesús Sabiduría Eterna, ten piedad de nosotros Jesús Bondad Infinita, ten piedad de nosotros Jesús Camino y Vida Nuestra, ten piedad de nosotros Jesús Gozo de los Ángeles, ten piedad de nosotros Jesús Rey de los Patriarcas, ten piedad de nosotros Jesús Maestro de los Apóstoles, ten piedad de nosotros Jesús Doctor de los Evangelistas, ten piedad de nosotros Jesús Fortaleza de los Mártires, ten piedad de nosotros Jesús Luz de los Confesores, ten piedad de nosotros Jesús Pureza de las Vírgenes, ten piedad de nosotros Jesús Corona de todos los Santos, ten piedad de nosotros Se nos propicio, perdónanos Jesús Se nos propicio, escúchanos Jesús De todo mal, líbranos Jesús De todo pecado, líbranos Jesús De tu ira, líbranos Jesús De las acechanzas del demonio, líbranos Jesús Del espíritu de fornicación, líbranos Jesús De la muerte eterna, líbranos Jesús Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos Jesús Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos Jesús Por tu nacimiento, líbranos Jesús Por tu infancia, líbranos Jesús Por tu vida divina, líbranos Jesús Por tus trabajos, líbranos Jesús Por tu pasión y gloria, líbranos Jesús Por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús Por tus sufrimientos, líbranos Jesús Por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús Por tu resurrección, líbranos Jesús Por tu ascensión, líbranos Jesús Por tu institución de la Santísima Eucaristía, líbranos Jesús Por tus gozos, líbranos Jesús Por tu gloria, líbranos Jesús Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Jesús, perdónanos Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Jesús, escúchanos Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Jesús, ten piedad de nosotros Jesús, óyenos Jesús Jesús, escúchanos Bendito sea el nombre del Señor Ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor Jesucristo, que dijiste Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Te suplicamos, derrame sobre nosotros La ternura de tu divino amor A fin de que amándote de todo corazón Con palabra y con obras Nunca cesemos de alabarte Haz, Señor, que tengamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre Porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Oración de Montfort a Jesucristo Dejadme, amabilísimo Jesús mío Que dirija a vos para testiguaros mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud Dándome a vuestra santísima madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad Y en mi grandísima miseria mi universal suplemento Ay, Señor, tan miserable soy Que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido Sí que a mí me hace falta, María Delante de vos y en todas partes Me hace falta para calmar vuestra justa cólera Pues tanto os he ofendido Y todos los días os ofendo Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza Para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto Me hace falta para salvar mi alma y la de otros Me hace falta en una palabra para hacer siempre vuestra voluntad Buscar en todo vuestra mayor gloria Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo Si pudiera hacer que conociera todo el mundo Que si no fuera por María estaría yo condenado Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio María está en mí, ay, facta es mi hija Oh, qué tesoro, qué consuelo Y de ahora en adelante No seré todo para ella Oh, qué ingratitud Antes la muerte Salvador mío queridísimo Que permitáis tal desgracia que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María Mil y mil veces como San Juan Evangelista al pie de la cruz La he tomado en vez de todas mis cosas Cuántas veces me he entregado a ella Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto La hago ahora, mi querido Jesús, como vos queréis la haga Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa Augusta Arrancadla Os ruego, arrojadla lejos de mí Que no siendo de María indigna es de vos Oh Espíritu Santo Concededme todas las gracias Plantad, regad y cultivad en mi alma El árbol de la vida verdadero Que es la amabilísima María Para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida Oh Espíritu Santo Dadme mucha devoción y mucha afición a María Que me apoye mucho en su seno maternal Y recurra de continuo a su misericordia Para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo Al natural, crecido y vigoroso Hasta la plenitud de su edad perfecta Amén Oh Jesús, que vives en María Ven, oh Jesús, que vives en María Ven a vivir y reinar en nosotros Que tu vida se exprese en nuestra vida Para vivir tan solo para ti Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes Tu Espíritu divino y santidad Tus máximas perfectas y tus normas Y el ardor de tu eterna caridad Danos parte, Señor, en tus misterios Para que te podamos imitar Tú que eres luz de luz Danos tus luces Y en pos de ti podremos caminar Reina Cristo en nosotros Por tu madre Sobre el demonio y la naturaleza En virtud de tu nombre soberano Para la gloria del Padre Celestial Amén Y que la Santísima Trinidad nos bendiga Con la intercesión de la Virgen María En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave, Ave, Ave Maria Ave, 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 Ave Maria Amén